Y onda es TechTuber, bienvenidos nuevamente a tu mejor canal de tecnología con tu servidor Mr. Amigo Tech Y si eres super buena onda, dale un gran like a este video para ayudar a que la comunidad en español siga creciendo día con día Y como ven en el título, vamos a hablar de lo que es el jailbreak o noticias del jailbreak y de este nuevo iPhone 5, gente Bueno, como sabemos, otro segmento de Mr. Amigo App, normalmente traemos una aplicación, una cada día, una Android, una iOS Pero yo creo que esto es bastante importante ya que nos afecta a todos que nos gusta hacer jailbreak Y también ya que viene el nuevo dispositivo y también nuevo sistema operativo iOS 6 Para las noticias de todos ustedes, el iPhone 5 ya está jailbreak En muchas noticias por todo YouTube lo acaban de anunciar a CH Pond, que es uno de los grandes en la comunidad de jailbreak Acaba de soltar en su Twitter un par de días atrás unas fotos donde él ya tiene jailbreak su iPhone 5 Cuando, específicamente el día que lanzó el iPhone 5, bastante impresionante Bueno, la verdad todavía no hay, cuando va a salir ese jailbreak, todavía no pregunten No sabemos completamente, lo único que ha hecho es tuitear fotos de su iPhone Un par de fotos a donde él está enseñando que ya lo tiene jailbreak La verdad hay que esperar en realidad a ver cuándo sale ese jailbreak Pero creo que es un paso más cerca a tener nuestro iPhone 5 jailbreak y también iOS 6 En otras noticias también de jailbreak, ya que todos ustedes están aquí por eso Es que la versión A4, el chip A4 ya está jailbreak Pero eso solo funciona para el iPhone 4, el iPhone 3GS y también el iPod Touch cuarta generación Entonces la verdad no sirve este jailbreak, es tethered Eso significa que cada vez que quieras hacerle jailbreak lo tienes que conectar Y si se te apaga, mejor dicho, lo tienes que conectar a tu computadora Si se te apaga o se te descarga La verdad yo no hago ese tipo de jailbreak en este canal Ya que son bastante complicados, la verdad no están completamente seguros A mí no me gusta recomendar cosas que yo no le hiciera a mi dispositivo Pero también es una opción si andan buscando o le hicieron el upgrade al iOS 6 Pero lo único que yo les puedo decir es que si están pensando a subir a la versión iOS 6 Y están jailbreak, la verdad ahorita espérense completamente, espérense Yo creo que en un mes, dos meses podemos estar ya viendo un jailbreak bien hecho Y para terminar este video y hablando de jailbreaks y cosas así Porque tiene mucho que ver porque la mayoría de gente que hace jailbreak lo hace para liberar su teléfono Aquí en Estados Unidos si tienes la gana de comprarte o tienes el billete de comprarte un iPhone 5 Gente, la compañía de Verizon vende sin contrato el teléfono Y para que les digo esto, la compañía de Verizon acaba de soltar la información que sus teléfonos ya vienen desbloqueados Entonces tú te lo puedes llevar, le metes cualquier SIM y ya funciona como de fábrica Entonces es una buena opción si no quieres hacer el jailbreak Porque no soy una persona que me gusta hacer el jailbreak y si lo puedo comprar ya fuera de fábrica Así, los precios alrededor andan por el 16 GB, 649 a 32, 100 dólares más Y también 64 GB, otros 100 dólares más Entonces, para que tengan una idea de cuánto anda costando si te quieres comprar ese teléfono desbloqueado Y si eres nuevo al canal, aprovecha ese botón de suscribirte para que te lleguen estos videos día con día Bueno, sigan aquí comentando qué les parece todos estos grandes rumores que están saliendo del iPhone 5 Qué videos les gustaría ver Y antes de irme, sí me gustaría decirles que quiero tener un livestream mañana martes, gente A las 8 de la noche, hora de aquí de Los Ángeles Les dejo allá abajo cómo encontrar a qué horas es donde tú vives Pero, para eso necesitamos mil likes en este video, gente Para hacer ese livestream Entonces, súper fácil Lo único que tienes que hacer es darle like Y yo sé que vamos a llegar fácilmente a mil likes Para hacer un livestream mañana Donde vamos a estar hablando del iPhone 5 Y cualquier otra pregunta que quieran hacer de los jailbreaks Y todas estas cosas que están pasando alrededor de este mundo de tech Y cualquier otra pregunta que tengan Ya que estamos también comparándolo con un teléfono Android, este iPhone 5 Bueno, se me cuidan con eso Ya saben qué hacer con mi Facebook y Twitter Se los repito Su servidor, Mr. Amigo Tech Y si no lo sabías, ya lo sabes Mil likes Seamos livestream mañana a las 8 de la noche, hora de Los Ángeles Hablando del gran iPhone 5 Se me cuidan, gente Bye Mr. Amigo Tech Este es un canal de noticias importantes Videojuegos, celulares y cosas muy relevantes De Los Ángeles, California Él nos vino a ayudar De la Apple, Sony y Xbox Él nos va a informar Siempre está al tanto para todos ayudar Puedes encontrarlo en Twitter o en Facebook Agregado Gracias por ver el video